¡Nuevo día! ¡Nueva! ¡Aventura! Hoy vamos a visitar Egipto, así es. ¿Cómo es que vamos a visitar Egipto? ¿Otra vez desde Google Maps? ¡No! Vamos a hacerlo de manera virtual y nos vamos a meter a las tumbas. Y antes de comenzar con esto, quiero agradecer a dos personas por estos comentarios. Mira tus videos también perros, los deberían de ver más gente, muchísimas gracias y por fin un algo de cultura, con una carita y unos ojos de corazoncito. Honestamente son este tipo de comentarios los que hacen que uno se motive a seguir haciendo contenido ante la situación que sea. Pero una vez esto dicho, podemos proseguir con esto. Egipto, país que une el noroeste de África con Medio Oriente, data del periodo de los faraones. Tiene monumentos de milenios de antigüedad ubicados junto al fértil valle del río Nilo, incluidas las colosas pirámides de Giza y la Gran Esfinge, al igual que las tumbas del Valle de los Reyes y Templo de Karnak, bordeado de jeroglíficos en Luxor. Pero en esta ocasión visitaremos este país de manera virtual, para saber qué es lo que su recorrido nos ofrece. Vamos a visitar cinco lugares de Egipto, que de hecho ustedes pueden ver directamente en la pantalla, hay pestañas. Honestamente no encontré bien cuál es la página oficial del sitio, pero hay muchas páginas de noticias y de historia y de cultura, en donde te dan directamente los links, entonces de ahí los tomé y los links van a estar en la descripción de este video, por si quieres ir tú a jugar ahí también. Entonces, vamos a comenzar. Sí, la última pestaña es lo mejor. Ya medio les eché un ojo, porque pues se abre así directamente como lo están viendo ustedes. Y, guau, esta es la tumba, la tumba, la tumba de la reina Merezang III. Merezang III fue una reina de la Cuarta Dinastía del Antiguo Egipto, esposa del faraón Jafra. Y aquí tenemos unas funciones para ver el sitio de manera diferente, como ver toda la estructura. Está también el plano, el seleccionador de plantas porque se puede bajar, y el modo medición y etc. O sea, si puede medir cuánto miren las cosas. Entonces, suponiendo que la entrada del turista es por esta zona, me gusta, déjenme les digo esto, para empezar, estos puntitos son datos curiosos, datos ocultos, sobre lo que estamos visitando, y estas manchas de acá son para que nosotros nos placemos, nos podamos mover a través del lugar. Y, guau, me gusta mucho el detalle, o sea, se ve que es foto, no es una reconstrucción, y me gusta muchísimo, qué bonito es esto, qué belleza. Guau, aquí está el cómo lo mostraban antes, bueno, cómo era antes. Se me hace impresionante cómo la humanidad llegaba a hacer esto hace tantos, tantos años, y cómo muchas de estas cosas no tienen explicación hoy. Se me hace, no sé, magnífico. Bueno, me gustaría estar en, bueno, visitar algún día Egipto, es uno de los planes de la vida. Y, siento que no eran muy buenos pintando, pero bueno, vamos a ver qué hay abajo. Pambas. Si se fijan, nos hacen bajar las escaleras como si de verdad estuviéramos ahí, en lugar de poner un botón que nos lleve directo abajo. Y, vaya, que esto está profundo, ¿eh? Sí que está profundo. Llegamos. Hasta la tumba. ¿Dónde está la señora? Ah, mira, aquí estaba la reconstrucción y ahí estaba la tumba. Guau. Qué impresionante, ¿no les parece? Vamos a parar de este lado. Bueno, suficiente de esto, vámonos a Ben Esra, sinagoga. La sinagoga Ben Esra, o la sinagoga de los palestinos, se encuentra en el viejo Cairo, en Egipto. Según la tradición local, se localiza en el sitio donde los locales, creen, se encontró al bebé Moisés. Sí que está muy diferente. Esto ya es una sinagoga. Insisto, estos son links como de la misma página, pero no encontré la página, como el home, la página de inicio original de esto, entonces los links están por separado. Vean los techos. ¿Cuánto color? Ah, bueno, aquí medio tapa como que la misma cámara. Ahí se llega a ver un poco de afuera. Ah, mira, por ahí supongo que es por donde entra la gente, porque ahí hay un sujeto. Y al parecer no podemos pasar por aquí, o sí. Más o menos. Aquí no hay como tanto donde nos den información, solamente se puede caminar. Y está padre, la verdad es que... Qué impresionante. El nivel de detalle. Aquí vemos. Estrella. Qué colorido, qué bonito está todo esto. ¡Wow! Bueno, si quieren pasar más tiempo aquí, ya saben dónde está el link, está abajo en la descripción. Vámonos al Monasterio Rojo, que es de mis favoritos, porque vean nada más el nivel de detalle que tiene todo. El Monasterio Rojo es uno de los más destacados de Egipto. Pese a ello, es muy poco lo que se sabe de su pasado. Los primeros registros que se tienen de él datan del siglo XV, pero es muy probable que para entonces ya contara con unos 10 siglos de antigüedad aproximadamente. Me gusta que podemos caminar hasta acá. Seguramente como turistas no podríamos estar pisando la alfombra roja. Pero aquí sí podemos estar. ¿Y le podemos dar zoom? Sí, se le puede dar zoom. ¡Wow! No sé, me detengo a pensar un poco en si esto nos impresiona ahorita cómo se ha de haber visto en su momento de gloria, si recién he hecho todo. ¿Habrá impresionado también a la gente? ¿O era de que, oh, sí? ¡Oh, mira! Otro de estos. Sí, aquí no hay como botoncitos de información de cómo era antes y todo, solo... Aquí hay algo, pero obviamente no alcanzo a leer. Vamos a saltar unos pasitos. Ok, ok. Vámonos más para acá. Aquí había algo que alguien ya... ¡Shh! Se robó. ¡Wow! Aquí no terminaron de pintar o... o más bien como rehicieron esa parte. ¡Opa, pa, pa! O sea, al parecer hasta aquí llega... ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Bah, vaya! Entramos y salimos por el otro lado, pero es lo mismo. Aquí estábamos. Hace unos minutos, segundos. Y esta es la entrada donde se veía el sujeto. ¡Ay, qué ganas de estar ahí afuera! Pero no puedo estar afuera. ¡Ah, sí! No, hasta ahí llega. Más el zoom. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y ahorita... Ahorita hay mucha gente que le gustaría estar viajando y a lo mejor tenía planeado estar en este lugar en este momento. Y no puede, por culpa del coronavirus. Estamos todos encerrados en casa. ¡Qué bonito! Miren, aquí hay otra cosa. De pronto se desconecta mi mouse porque mi computadora ya está un poco vieja. Pero, pues, tenemos el mousepad. Este... Pues hasta aquí llega esto también. Así que vamos al Mosque Madrasa of Sultan. Esta es una imponente mezquita y madrasa de la época del Sultanatoma Meluco de Egipto ubicada en el centro histórico de El Cairo cerca de la Ciudadela. Su construcción comenzó en el año 1336 y los trabajos concluyeron al cabo de tres años sin que hubiera habido un solo día en que no se trabajara. aunque se finalizaron definitivamente en 1363. Dato curioso. Sé que estos lugares en el turismo en general alrededor del mundo no puedes entrar ni con shorts porque es una falta de respeto o no puedes entrar enseñando partes demás de tu cuerpo. Pero, como estoy desde casa puedes estar en shorts y nadie me dice nada y visitar la foto que alguien tomó en algún momento y podemos entrar. Es que qué bella esa. Miren, esto es como ni siquiera es pintado es directo en la piedra y tampoco hay que nos den información. Por eso se dice investiga antes de visitar los lugares. Un día, no es de mis lugares top a visitar pero después de encontrar estos lugares quiero estar ahí. Avancemos. ¿Hasta dónde está la flechita? Aquí había una puerta. que trae marcado algo. Veamos. ¿Se puede avanzar más? Sí. ¿Y ya por acá se sale? Oh, por Dios. Vean esto. Estoy realmente emocionado de este... Es que ahora la tecnología nos permite visitar lugares sin tener que estar ahí y parecer que estamos ahí. Esto obviamente no se compara con estar en el lugar en físico pero te ayuda a dar una idea de qué es lo que vas a visitar, qué es lo que te vas a encontrar y si vale la pena entrar o no. Y wow, por supuesto que valdría la pena estar aquí adentro con un guía en español que nos platique todo. Vean ese techo. Podemos avanzar, sí. Wow. Zoom. a Tydelson. A Tydelson. A Tydelson. al menos este mes. Al menos este mes es la oferta. Es totalmente gratis. Te puedes suscribir y picarle la campanita para que cada vez que hagamos un nuevo video espero pronto estemos fuera visitando lugares en la calle y te avisen un recordatorio de que cada vez que hay nuevo video estoy intentando subir video todos los jueves así que por favor no te los pierdas es un muy bonito detalle de tu parte. Y sí, nuestro último lugar es el Mosque Madraza of Sultan no sé qué y puff ah, es lo mismo ¿qué dijeron? ¿es nuevo lugar? no, pues es el mismo nada más que va de nuevo entonces sigamos aventurándonos por este lugar uy, aquí te puedes meter entre los muebles y nadie te va a decir nada es que no sé si no sé es que aparte me pongo a pensar en todo este tipo de lugares todo este tipo de construcciones tenían artefactos ahí que ahora están en museos y demás entonces me imagino cómo debe haber sido de glorificante vivir ahí tal vez no en la época con las condiciones con las que vivían pero vaya las mega construcciones que hacían esto es un poco de lo que hay que ver aquí en Egipto vía coronavirus vía realidad virtual realidad aumentada y pues muchísimas gracias espero que este video te haya gustado déjame en los comentarios qué lugar te gustaría que visitáramos a través claro de la tecnología porque no podemos salir estamos intentando quedarnos en casa además de que hay muchos lugares cerrados aunque quisiéramos romper la regla los lugares están cerrados entonces déjame en los comentarios qué opinas y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales estamos facebook instagram youtube twitter hay más contenido y por supuesto que escuches el podcast en spotify y por qué no te metas a mi sitio web en donde vas a encontrar más contenido todavía se vienen sorpresas se vienen cosas buenas estoy intentando dedicarme de lleno a esto ahora sí sin preguntarme si vale la pena o no hagámoslo vamos con todo y mira esto es Egipto qué bonito es qué bonito muchas gracias por haber visto este video nosotros ya llegamos al final no olvides darle like suscribirte y compartir este video no olvides darle like